Un poquito de por favor, un poquito de por favor, como que el Sánchez está arrastrando por el barro al Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido que más daño ha hecho a España en los últimos 100 años. El Partido Socialista nos lleva a los españoles a una guerra civil. Y el Partido Socialista lleva a España la ruina económica. Y ahora si le dejan llevará a la destrucción económica y política de España. Pero bien, dicho esto, estábamos hablando de otra cosa, luego hablaremos de eso. Bueno, hay una última cosa, si me permite, Guace. Voy a hablar una cosa sobre los pensionistas en el tema económico, porque me preocupa bastante. Y luego os voy a dar una encuesta de verdad. Dejamos los pensionistas para luego que abordaremos cuestiones de clases medias, economía y tal. Vale, pues lo dejamos para luego. Y háblenos de la otra encuesta. Entonces, vamos a ver. Yo conozco otra encuesta. Conozco otra encuesta. ¿Qué diferencia tiene esta encuesta que les voy a decir respecto a todas las demás? Pues que esta encuesta es una encuesta interna y no tiene intencionalidad. Es decir, lo que se le dijo a la empresa encuestadora, es decir, oye, queremos saber la verdad. Así que, haz el favor de contarnos, porque esto no lo vamos a publicar. ¿Y qué contaron? Y yo, lo que contaron, que bueno, que la cifra que figura ahí de vos va a estar más bien cerca de los 50 escaños. Desde el momento, Roberto, que el CIS reconoce 37, eso quiere decir que va a haber más de 40 seguros. Bien. No, pero te estoy hablando, digamos que más bien cerca de los 50. Pero, pero, a un servidor, a un servidor, no voy a decir quién, pero luego después te lo puedo decir al oído fuera de programa, para que sepas quién ha sido, pero la persona que probablemente, que probablemente es el mayor estratega o el estratega más reconocido en temas electorales, porque ha acertado en cosas que eran inacertables, que conoce muy bien Europa, ahora mismo por toda una serie de razones, etcétera, etcétera. Dice que los señores de Vox, que es lo que piensan, por otra parte, la gente de Vox piensa que pueden llegar a 50. Y dice que se equivocan rotundamente. Que la cifra que pueden llegar a tener oscila entre los 80 y los 90. Bien. Luego te digo quién me lo ha dicho. Pero, con esto, y digo una cosa que tenía aquí. Eso sería una barbaridad, ¿eh? Una cosa que con esto termina. Un tuit de Abascal que dice, es de ahora mismo, ¿eh? Dice, bueno, de ahora mismo, de esta mañana, da igual. Dice, no les creemos, ni al tezano de los progres, ni al tezano de la derechita cobarde. Esta es la única encuesta en la que creemos. Y lo que hay aquí, siento mucho que no podamos, mira, lo tienes ahí. Sí, pero cuéntenos más o menos qué es. Básicamente, la última, la última, no me sale la palabra, la última concentración que tuvo Vox en… La de Vistalegre. La de Vistalegre, no. Del sábado pasado. No fue en Vistalegre. Bueno, no fue en Vistalegre, fue en Leganés. En Leganés, en la cubierta. En la cubierta de Leganés. Justo en el cinturón rojo de Madrid. Bien. Fue espectacular, sí. Que fue absolutamente impresionante. Pero es que todas están siendo espectaculares. Y lo que dicen ellos es esto. A pesar de todo, esta otra persona, que sabe mucho más que ellos de estrategia, de verdad, y no digo tezano, vamos, tezano en la organización que tiene este señor. Que luego te diré es que no hubiera estado ni de botones. Esto piensa que van a sacar, por toda una serie de razones, que van a sacar esta cifra. Pero piensen ustedes una cosa, señores. Piensen que Vox va a sacar un 20% y un 50 escaños mínimo.